¡Isaac! ¡Ven, por favor! ¡Vamos, Bopi! ¡Ruber! ¡Ruber! En la carretilla ¡Corre, corre, Ruber! ¡Vamos, Calo! ¡Están ganando los vivos! ¡Ah! ¡No se dice, papá! ¡No, no hay un torneo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vamos, qué vamos! ¡No lo vayan a ponchar, que es el único! ¡Van, papi! ¡Vamos, vamos! ¡No te corren nada! ¿Quién vende? ¿Quién vende? ¿Quién vende? ¿Quién vende? ¿Quién vende? ¿Quién vende? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Tiempo!